Youtuberos, ahora estamos usando OpenOfficeWrite ya que Microsoft Word ha empezado a poner pegas a quienes han estado usando una copia y este documento Detecting OpenOfficeWrite nos va a servir de ejemplo para aprender como se hace para encontrar una palabra específica dentro de este texto ahora para encontrar una palabra pulsamos la pestaña Buscar e incorporamos este texto pulsamos Enter e inmediatamente nos muestra donde se encuentra esta palabra en este documento ahora vamos a repetir pulsamos sobre la pestaña Buscar e insertamos otro texto pulsamos Enter e inmediatamente OpenOfficeWrite nos dice donde se encuentra esta palabra en este texto ahora vamos a intentar con otra palabra pulsamos sobre la pestaña Buscar y agregamos otro texto presionamos Enter y ahora OpenOfficeWrite nos lleva a donde se encuentra la palabra en este escrito ahora vamos a ver con otra palabra pulsamos sobre la opción Buscar y añadimos otro texto presionamos Enter y nuevamente OpenOfficeWrite nos envía a donde se está la palabra en este documento así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para escribir de forma horizontal en OpenOfficeWrite y este link para aprender cómo se hace para modificar un documento escaneado con el móvil y este link para aprender cómo desordenar frases y palabras con aleatorizar lista online y este link para aprender cómo desbloquear un archivo PDF protegido sin usar programas por favor cuando Lynn está clicando porabipte para formar un archivo y este link para darle al archivo